Bueno, según el relato, desde el Banco Central y de organismos internacionales, oficiales, me gusta más llevarme de lo oficioso, pero bueno, de lo oficiales, nosotros estamos bien, nosotros somos una economía que siempre está en crecimiento, que el dominicano consume muchísimo, que compra mucho, que vemos que las construcciones están en auge. Porque todo, todo va bien. Los restaurantes. Los restaurantes. Todo, todo va bien, señores. Todo va bien. Ahora bien. Las sustancias agreativas. Ahora bien. Todo, todo, todo. Nosotros somos un país con todos los bemoles del primer mundo, supuestamente. Entonces, hay un tema, sin embargo, con el dólar. Parece que al dólar le han puesto una suerte de copeta 12 en la 100 para que no muestre su verdadero potencial arrollador contra nuestra economía. Pero del tema vamos a hablar despacio con nuestro amigo, el analista político y económico, Wandy Ramírez. ¿Qué tal, hermano? Gracias, Edwin, por tenerme. Mario, Maracario, un gusto estar de nuevo por acá. Vamos entonces. ¿Qué pasa con el dólar? Hay algo. ¿Qué pasa? Cuéntanos. Mira, es sospechoso lo que está pasando con el dólar. Porque hemos tomado más de 40 mil millones de dólares prestados y no aparece un dólar para un remedio en la República Dominicana. No, ¿cómo va a ser? Claro. Argentina estaba hablando de dolarizar su economía. Argentina son 46, 47 millones de habitantes, un continente. El monto del cual estaban hablando para dolarizar a Argentina era 44 mil millones de dólares. Nosotros, que somos una cuarta parte de eso tal vez, menos, hemos tomado 40 mil millones de dólares prestados. Y no sabemos dónde ha ido a parar ese dinero. Porque no está en obras. O sea, no hay nada que justifique esa cantidad de dinero. Pero si ese dinero hubiese entrado a la economía, el dólar estaría al 20 por uno. Hagan, pónganse a pensar un poquito, ¿no? O sea, ojo, la economía estaría bollante. Sus cuentas de banco estarían contentas. O sea, la economía estaría, como yo digo, boomeando. Según lo que explican los más importantes teóricos de la economía. Aquí tengo a uno de ellos, Maynard Keynes, que habla de impulsar la economía a través de obras públicas, por ejemplo. No hay obras que justifiquen eso. Pero lo que yo hace dos años y algo, en una entrevista con Michelle Hassin en síntesis, decía que el precio del dólar era ficticio, sintético. Y llamaba al empresariado en ese momento a comprar dólares para protegerse. Porque si era verdad que estaba tan así, pues lo mejor era empezar a protegerse para no descapitalizarse cuando el dólar empezara a boomear. Mira, un hecho curioso, en diciembre de este año, el dólar se deslizó desde el 54 a 60. Una época cuando más remesas llegan. Por lo tanto, en términos de oferta y demanda, no hace sentido tampoco. Las reservas internacionales del Banco Central bajaron 6 mil millones de dólares aproximadamente hace tres semanas y algo, cuatro tal vez. Entonces es otro indicador sospechoso. ¿Cómo es que las reservas internacionales bajan? Bueno, esa tasa que se mantiene en ventanilla en un 60 por uno aproximadamente es un precio ficticio. En realidad, si tú necesitas dólares para comprar un furgón de tableta, por ejemplo, o lo que sea que tú importes, tiene que santificarte con San Valdez Alviso. Pero, les voy a demostrar aquí hoy... Y el precio del dólar varía según la cantidad que tú necesitas también. Exacto. No, y los bancos que tienen sus dólares no los ceden así de fácil. O sea, ellos dicen, no, yo no voy a pagar ese costo. O el Banco Central que traiga sus dólares y que me lo deje y yo los sirvo para adelante. ¿Entienden? Entonces, por eso necesitan ser autorizados por San Valdez Alviso. Yo les voy a hacer una simple demostración de lo ficticio que es eso. Y lo decía hace dos años, que el precio del dólar era ficticio. Mira, yo represento un fondo de inversiones desde hace mucho. Lo que hace básicamente es invertir en bolsa. No invierte en equity ni nada de eso. Antes de eso, Wandy, disculpa. ¿Qué cantidad de azúcar? Una, una y media. Bueno, es mucho. Dos, puedes ponerlo. Sí, gracias. Yo soy aquí... Taza... El espíritu, el alma de la quinta pata. Jaime. Entonces, yo, pues, de vez en cuando, pues, voy de viaje y, bueno, en realidad siempre estoy de viaje. Y recientemente fui a verme con algunos de los accionistas de este fondo. Y yo siempre ando sin efectivo. ¿Qué pasa? Que me acordé que al llegar a Panamá necesitaba recargar mi teléfono. Y decidí en el aeropuerto comprar algunos dólares para hacer mi recarga. ¿A cómo me lo vendieron, Edwin? Espera tu momento, que yo estoy en tipo de cambio. Ese ahí, el dólar... ¿Aquí? ¿Aquí? No, no. ¿Aquí? Por ahí. Dólar, yo sé. Este hombre no veo. Es que no veo. Que no tengo los lentes hoy. Ven. Dale. 900... Pero aquí no dice. 14 dólares. Tú comparte 14 dólares. Ajá. 14 dólares. En el aeropuerto de Santo... 68 con 66. Eso es lo que dice. El diablo. 68 con 66. Sí. Cada dólar salió 68 con 66 centavos. 14 dólares. Redondéalo al 70 por 1. Al 70 casi. Bueno... Pero vamos a dejarlo a 68, 66. Sí, 69, 69. Vamos a... 14 dólares. 10 pesos más de lo que está aquí en la banca. ¿Y a qué se debe eso? Yo no sé, pero eso no es lo que mete miedo. Lo que mete miedo es esto. ¿Qué pasa? Que al regresar de Panamá... Pues, yo tenía que estar tres horas en el aeropuerto. Y necesitaba seguir despachando cosas. Y... ¿Qué pasó? Bueno... Necesito... Tú en el aeropuerto te puedes conectar al internet por 30 minutos. Que se yo, ¿no? Y yo dije, bueno, déjame hacer una recarga de más gigas para seguir trabajando. Tres horas. Voy a una caseta de esas que están ahí en el aeropuerto. Ah, no, solo efectivo. Ah, ok. ¿Y dónde hay un cajero? Aquí al doblar. Voy al cajero. Retiro. Diez dólares. De hecho, tengo cinco aquí. Precisamente. De los diez. Hice una recarga de cinco. Bueno, que no. Si ya se está riendo, no lo voy a hacer. Mira. Cinco. Cinco, Jaquima. Cinco dólares. Vamos a darle el honor a Maracanio ahora de que lea a cómo el banco me calculó los diez dólares. Lo que está sombreado en rojo. Sí. El cambio. Bueno, aquí treinta... Retiro, ¿no? Dije, Wandy, te digo más a la sombra que estas dos veces no ven. No, no, aquí dice treinta pesos. El primero, treinta pesos por cargos. Sí, y mil pesos. ¿Qué significan los mil pesos? Diez dólares, mil pesos. Diablo. No, pero esto no. Mira, hay que tener que... Diez dólares. Vamos a ver, señores, porque... No, no, puede ser. El cambio es de aquí. Espérate. Cargo, treinta pesos por la transacción. Retiro del cajero automático. Menos mil y un pesos con 28 centavos. ¿De qué fecha? Del ocho del mes de 2024. Esos fueron los diez dólares. ¿En dónde? Tucumán. O sea, al cien por uno. Al reporte de Tucumán. Tucumán, Panamá. Al cien por uno. Cien por uno. Eso es lo que me está... Pero eso tiene que... Pero la banca internacional, ¿por qué...? Lo chulo es que todos esos consumos fueron calculados al mismo valor. No, obviamente, porque tú allá si te retiraste a cien pesos en uno... En el hotel, mira. Igual. Calculados a... Al cien. Al cien. Entonces, ¿qué pasa, señores? Que el que tiene sus dólares no lo está cediendo al precio que dice el Banco Central. ¿Entiendes? Entonces, queda demostrado dos años después que la tasa del dólar es irreal, ficticia. No, pero soy delicado lo que estás diciendo, Wadi, porque es un tema bancario. Sí, pero las autoridades tienen que supervisar sus cosas. Este país no puede seguir manga por hombro. O yo me lo estoy inventando. No, es imposible. Estamos viendo la transacción que tú nos muestras asumiendo, ¿verdad? Eso que tú estás viviendo. No hay una explicación explicación, por ejemplo, quizá interbancaria. Nadie va a dar ninguna explicación. Así como no hay una explicación de dónde han ido para los 40 mil millones de dólares, así no vamos a tener una explicación para esto. Porque este país está manga por hombro. Y la explicación... Ok. Tú como una lista económica, Wande, con este tema, ¿a qué responde, por ejemplo, que una persona con la reputación que tiene Valdés Albizu, que no solamente nacional, sino internacional, esté manejando de alguna manera la economía para mantener la estabilidad del dólar en ese precio cuando aparentemente... Pero ¿a qué cosa? Debe a tener otro... No, pero ¿cuál es la razón? Precisamente tú lo acabas de decir. Mantener una estabilidad macroeconómica ficticia, manipulada, aquí acabamos de tener un proceso electoral. Hacía bien hacer eso. ¿Entiendes? Aquí hay una crisis institucional en este país y es algo muy serio. Acabamos de pasar por un proceso electoral en donde tuvimos una junta central electoral que erogó fondos a los partidos 24 horas antes del proceso. Sí, sí. ¿Tú entiendes? Algo inédito. Entonces, eso es una crisis de esa institución. Igual, Banco Central, hay una crisis institucional en el Banco Central. Yo te acabo de mostrar evidencia de transacciones que nadie supervisa. ¿Tú entiendes? Entonces, este país bajo el gobierno de Abinader está manga por hombro. ¿Tú crees? Y eso hay que decirlo. ¿Tú crees, Wandy, que el asunto de la reforma fiscal y todo el apuro que tiene el gobierno por la reforma fiscal obvio? Ellos estarán esperanzados en que esa reforma que van a hacer pudiera prolongar un poco más la burbuja. es que esto está a punto de explotar, señores. Sí, hay una prueba. El FMI viene para acá. Esto está a punto de explotar. Reitero el llamado al empresariado dominicano. Señores, protéjanse. Compren dólares. Aunque esta economía aunque esta economía está dolarizada porque aquí no venden nada en pesos, tú vas a comprar un apartamento en dólares, tú vas a comprar un carro en dólares, todo es calculado en dólares en realidad. pero si la gente empieza a comprar dólares ahora en empresarios. Pero igual, no lo hagan. Vamos al caos. Vamos a hacer el llamado al revés. Señores, no compren dólares. No compren dólares. No, al revés. Eso les conviene. No, hagamos el llamado al revés. Porque si el dólar por ejemplo está más caro de lo que se vende ahora, lo estratégico sería comprar dólares y guardarlo, no gastarlo. O sea, no gasten sus dólares. Entiendes. No, pero ahí entonces la economía. Si es verdad que es una aguja a la burbuja pero inmediatamente explota todo. No, pero que es delicado. Yo lo que digo es que estos temas son delicados porque cuando se habla del tema, no, y delicado por el tema de las implicaciones legales. O sea, nosotros no podemos tener una suerte de estar especulando en torno a las bancas porque sería... Yo no sé si este video Esto no es especulación. No, pero tú sabes que es estricto el tema de la ley bancaria porque cuando estamos hablando, por ejemplo, de la banca, estamos atentando contra la estabilidad económica de un país. Mira. Entonces, yo por ejemplo, el hecho de que Wandy traiga aquí la evidencia de sus transacciones le da bueno... Él está hablando de una experiencia personal de que él fue como usuario a utilizar su dinero y a él le facturaron los dólares la conversión muy diferente a como establece aquí el Banco Central. Y yo te voy a decir algo para ponerte un ejemplo también visual de aquí local. Pero dos tasas son muy diferentes. Pero un banco no puede hacer eso. Tú entras al Banco Central ahora a ver cómo está el dólar y te dicen que está a 59,16 y entras al Banco Popular y te dicen que está a 59,60. Pero es ficticio, es una ilusión. No, no, pero escucha esto para que tú me entiendes. O sea, aquí en el país el Banco Central te dice que está a 59,16 y el Banco Popular te dice que está a 59,60. Sí, hay un margen que... Para tarjetas de crédito, para comprar mil dólares de consumo, pero una transacción electrónica, tú no te llevas los dólares. Mario, vamos a hacer un poco de recuento en el año en que pasó el desastre con el dólar. Tú, que fuiste, tú eras empresario en esa época. No me acuerdo de esa vaga. Cuéntanos. Pero cuéntanos. No, eso me explotó, me quebró enormemente. Yo tenía 2003. Hipólito. Sí. Por ejemplo, yo que tenía un centro de tecnología de computadora, de venta de equipos y demás. Por ejemplo, una impresora a color sencilla en ese entonces pasó de costar 1,200 pesos. ¿Cuándo, Hipólito? 1,200 pesos a 4,800 pesos. De la noche a la mañana. Sí, así. Bueno, tú. Y yo con el equipo, por ejemplo, el equipo en mi negocio que lo compré con el margen de beneficio para vender los 1,200 pesos. Y a las dos semanas, tres, ya costaba 4,800. Yo me veo precisado como empresario a venderlo más caro. La gente no entiende eso. Entonces la gente piensa que yo estoy robando. Y digo, mi hermana, no, porque usted compró eso como en 1,000 pesos para venderlo en 1,200 y ganar 1,200. Ahora me la quiere vender en 4,800. Pero, mi rey, yo vivo desde una empresa de vender equipos informáticos. Si yo te lo vendo a 1,300 porque lo compré en 1,000, ¿cómo yo recompro otros para venderlo en 4,800? Te descapitalizas. Me descapitalizo. Aunque yo lo haya comprado barato, si está caro, yo tengo que vender a precios de mercado obligatoriamente. La gente no procesa eso. Y yo lo entiendo, está indignada porque así como se disparó ese precio de 1,200 a 4,800, el salario de ellos no se triplicó. Era el mismo. Y la prima del dólar pasó de 30 pesos a 60 por 1, al doble, al triple. No, de 30, no, de 16. No, porque recuerda que fue subiendo bautilamente. Yo hubo un tiempo que estaba en 27, y después fue que se disparó. Fue subiendo, pero a partir de los 27 pesos fue que se puso loco, que amaneció 5 pesos. Al otro día, 10 pesos. Hasta llegar a 60 por 1. Entonces, en ese momento, la experiencia que tengo, escuchen bien. O sea, uno no podía prender los aire acondicionados. La luz empezó a irse. Recuerdo yo en Cristo Rey, que la farmacia Karen, valga la cuña, ellos, de los pocos negocios que sobrevivió al embate, ¿no? De todo. El dueño de esa farmacia tiene, o tenía en ese momento, una planta eléctrica industrializada. Porque para eso, para cuando él la instaló, había muchos apagones. Él en vez de estar, solo tengo que eso, puso una planta industrializada y tenía luz siempre. Y yo recuerdo que en la farmacia, él, con su planta eléctrica industrializada, tenía apagados los aires. Era abierta la puerta y el calorazo para tener energía, para seguir vendiendo. Y yo tenía un local de la oficina de mi negocio ahí en la farmacia Karen. Y en ese entonces, con el tema de la luz, se dio cuenta, bueno, que de ahí quitó la planta, que estaba medio barrio conectado, robándose la luz a la farmacia Karen. Porque no había luz en el barrio. Y de repente, uno apagó en el pan y había gente con luz. La farmacia Karen con luz. Se sobrecalentó la planta. Yo me acuerdo que vino el ingeniero industrial que yo lo conozco del pozo de una vía que vive más. Cuando fueron y tumbaron la planta, se apagó el barrio. Y se quedó tonto y quedado. ¿Y qué pasó? Y pano echó a San Antonio, que la mitad fuera mucho. Con razón, él pagaba esos cuartos de mantenimiento. Y él estaba, el dueño, incómodo con el ingeniero industrial que le iba a mantenir. Y yo digo, no es posible que esa vaina se me dañe tanto y se me dejate tanto. Tú me estás engañando. Y él, no, yo no lo mantenimiento y cuando me voy a contar la desgastada que yo le diga. ¿Qué ustedes están haciendo aquí? No, porque esto da, y el tipo me diga, no es que esta empresa no consume tanto para este desgaste. Papá, medio barrio conectado. Eso es una historia, una historia, una historia de terror que muchas personas recordarán ahora. Y voy a preguntar. Hermano, ni para recortarse, escúchame. Yo me acuerdo que todos los amigos nosotros nos juntábamos a relajarnos entre nosotros. Que estábamos pelú. Y no solamente que la recortada estaba cara. Es que era uno y dice a recortarse. Porque no había luz para recortarse. Y uno cabello malo, el abejón, ahí son sus botas de tijera. Y estaba uno troteando, se recortaba un abeo cada dos meses y entonces hace fila, hace turno por día. Que el barbero podía recortar cuatro o cinco gente al día. Sí, y el gobierno del PRD y Purito Mejía dijo que eso fue parte de un boicot que le hizo la oposición combinado con algunos empresarios fuertes del país que empezaron a sacar dólares y a comprar dólares. Entonces, Wandi, ¿eso es mito? ¿Eso fue un mito? ¿O qué de realidad pudo haber tenido eso? Porque tú estás diciendo aquí cuando los gobiernos gestionan mal la economía, es normal que la gente se proteja. ¿Qué es lo que está pasando en Argentina? El dólar está más del mil por uno y ¿qué están haciendo los empresarios? Clavando sus dólares. Es normal. ¿Por qué? Si la economía está bien, no importa que te lo hagan, no se dispara. Si está bien real, eso es así. ¿Por qué? Porque Adam Smith habla de la ego economía, o sea, él no lo dice así, pero yo lo sintetizo así, ego economía. O sea, tú primero piensas en tu situación, en tu bienestar, ¿entiendes? Entonces, el que se quiera proteger, que se proteja, el que no se quiera proteger, que no se proteja. En esa situación que tú describes, yo tengo clientes que se hicieron más ricos. Simple, yo le di dos o tres consejos y terminaron más ricos. Andy, por favor. No, oye, no, pero oye, te voy a decir uno. No vendas a crédito, vende al contado. ¿Por qué? Porque si tú vendes a crédito en una situación similar, te descapitaliza lo que te pasó a ti ¿entiendes? ¿Por qué? Porque cuando te toques reponer inventario, entonces te vas, perdónenme la palabrota, de nalga. ¿Pero qué pasa con el que necesita comprar a crédito, entonces? No, no lo siento mucho porque es que, o sea, si no tienes para comprar crédito, no te vas a comprar al contado. O sea, hay países que las transacciones a crédito son muy pocas, por ejemplo, Suiza, por ejemplo, las transacciones a crédito son poquísimas. No, porque todo el mundo tiene cuarto, va a comprar. Exacto, ¿qué significa? Que es una economía sana, ¿entiendes? Entonces, a lo mejor en estas economías hiper infladas, ¿dónde están los 40 mil millones, señores? O sea, ¿dónde están? Explíqueme, porque nosotros no deberíamos estar hablando de escasez de dólar, ni de precio de dólar. Si no están invertidos, no están guardados, se la pregunto. Se esfumaron, porque el dinero también tiene esa virtud, tiene esa capacidad. A todos nos pasa, ¿no? Bueno. Entonces, lo que yo dije hace dos años, de que el precio del dólar era ficticio, que era sintético, se está demostrando. Aquí está la evidencia, señoras. Las autoridades que hagan su parte, que regulen, porque ese es un banco del sistema que me hizo ese cargo, o esos cargos, ¿tú entiendes? Que regulen. Así es. Yo no me estoy inventando nada. Ahora, es un muy mal indicador y es una demostración de lo que yo establecí hace dos años. Señores, si ustedes no quieren... Ya, déjalo ahí, Wandy. Es delicado. Señoras. Es patillo, Susana. Mi madre. Esta es la quinta pata. Wandy Ramírez tiró un fuetazo. Tenemos que reunirnos, señores, para ver qué vamos a hacer con este corte. José Maracayo, Mario Herrera, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar la campanita, darle a me gusta para seguir creciendo. Estamos en WING TVO, canal 503, para el Gran Santo Domingo en Siembra TV y también una retransmisión en las principales cableras del Cibao Central de 1 a 2 de la tarde y de 8 a 9 de la noche la retransmisión. Gracias. 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 Gracias.